Son importantes todo ese tipo de opiniones o de encuestas o de estadísticas porque contribuye a reorientar estrategias, a fortalecer estrategias. Hay aspectos tales como el robo con violencia u otros delitos, particularmente los robos, donde se tiene que reforzar la estrategia, que es un tema más municipal y más de investigación, porque normalmente un delincuente que roba en una ocasión, ese tipo de delincuentes ya traen 15 o 20 robos. Y aquí lo importante es acreditarles ese tipo de ilícitos. Y ese es un tema, como les comento, que la cobertura es quien tiene la mayoría de elementos, como estas corporaciones que comentamos. Y bueno, en esta estrategia fundamental es lo que se ha analizado y donde se estará reforzando y se estará atendiendo también esa problemática que demanda la población. Son 480 elementos en toda la entidad y esos 480 elementos están dando resultados todos los días. Y si no atacábamos los delitos de alto impacto o el crimen organizado, pues esos eran los que le daban el sustento a los delitos comunes y cobraban inclusive a los propios delincuentes comunes. Los delitos generaban una estructura que atentaba en contra de toda la sociedad. Hoy sí se ha podido detener líderes de criminales, estructuras criminales, células delictivas. Si hemos podido lo más, pues se puede detener al Tuercas que anda robando en la colonia. Entonces sí es importante que esa estrategia se vaya fortaleciendo. Gracias.